Hay un plan de pavimentación de 150 cuadras. Hoy, el costo estimado hoy de la pavimentación por cuadra ronda los 10 millones de pesos. Entonces, realmente es un presupuesto importante y se prevé repavimentar, o pavimentar, mejor dicho, arterias principales y otras calles en distintos puntos de la ciudad, que sean centrales o neurálgicas para el acceso de cada uno de esos barrios. También todo lo que es fortalecimiento lumínico con iluminación LED para reducir consumo, para mejorar la iluminación, lo cual tiene un impacto en materia de seguridad.